Alrededor de las 12.30 horas, se toma aviso mediante un llamado de línea de emergencia 101 de que en Ruta Nacional Nº 7, aproximadamente a la altura del kilómetro 569, se había producido un accidente vial. Por lo que de inmediato se constituye en el lugar tanto personal de esta dependencia como personal de policía caminera, donde efectivamente se puede constatar que un vehículo marca Suzuki utilitario de 7 plazas, quiero aclararlo, en el cual se desplazaban 7 personas, todas mayores de edad, 4 masculinos y 3 femeninas, todos de nacionalidad colombiana, por causas a establecer, había producido un despiste y un hueco del vehículo, no impactando contra nada, simplemente en despiste y hueco. Bueno, se tomaron las medidas de precaución a fin de agilizar el tránsito en la arteria vial, como así también se priorizó obviamente el estado de salud de las personas, habiendo solamente una femenina, la cual aducía dolores que en principio, o sea, serían lógicos producto del hueco, pero de inmediato fue trasladada aquí al nosocomio local donde se descartó todo tipo de lesiones e inmediatamente fue dada de alta. ¿Se encuentran todavía aquí en la localidad o no? No, 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 ya efectivamente estas personas ya han retornado a su marcha. No, no, ya efectivamente estas personas ya han retornado a su marcha.